Hola mi niña, hoy te escribo con un dolor en mi alma, no por las decisiones que te empeñas en tomar, sino por las consecuencias que ellas mismas tendrán. Las cosas no son como tú te las imaginas, son todo lo contrario, solo que eso tú no lo quieres ver. Yo como amiga, madre o hermana desearía ahorrarte todo el sufrimiento que una mala decisión puede traerte, pero dicen que nadie experimenta en cabeza ajena y yo por miles de razones desearía con el alma que si se pudiera hacer eso. Mi niña, lo único que puedo decirte es que no corras cuando el momento amerita caminar. Haz y vive todo con calma, disfruta los momentos que Dios y la vida te regalan. Toma todo aquello que te puede ayudar a ser mejor persona y quizás más tarde una mejor madre. No hagas nada de lo que un día tengas que avergonzarte y bajar la mirada ante los ojos de tus hijos. Disfruta de tus buenas amistades y aprende a aceptar a las personas con defectos y virtudes. Haciendo esto te estarás aceptando a ti misma tal como eres, hermosa creciente Dios. Hija mía, honra a tus padres y a tu familia cercana, honra a las buenas amistades, pero en especial honrate y respétate a ti misma. Honra y respeta todo lo que te rodea. Mi niña, esto no quiere decir que tengas que renunciar a hacer lo que te gusta y te hace feliz. Pues siendo una persona feliz es más fácil respetar al prójimo y a ti misma. Te quiero, niña mía. Y si en mí estuviera, desearía ahorrarte todo momento de soledad y tristeza. Pero de eso solo tú eres dueña. Pues al tomar tus decisiones, automáticamente son tuyas las consecuencias. Solo no olvides que aquí estaré para ti como siempre. Desde siempre y para siempre. Te amo con todo mi corazón.